Continuamos con Crack del Futuro, vamos a hacer un repaso de los jugadores suspendidos para este fin de semana en lo que tiene que ver divisiones inferiores, dos partidos para Bruno Joaquín Llorente, Cano de la sexta división de Academia y un partido para Benjamín Emanuel Félix de la séptima del equipo de Bayofet, para tenerlo en cuenta se dio a conocer el fixture también de las divisiones inferiores en la zona A, en la Copa de Oro hay que decir que está compuesto por Cuadro Nacional, Pilares, Deportivo GUS, Deportivo Argentino, Tricolores y El Porvenir así va a ser la primera fecha que se va a jugar este fin de semana Cuadro Nacional Pilares, Deportivo GUS, Deportivo Argentino y Tricolores con El Porvenir en la segunda fecha van a jugar Deportivo Argentino con Pilares, El Porvenir, Deportivo GUS y Tricolores Cuadro Nacional en la tercera fecha Pilares con El Porvenir, Cuadro Nacional con Deportivo Argentino, Deportivo GUS con Tricolores en la cuarta fecha Deportivo GUS con Cuadro Nacional, El Porvenir con Deportivo Argentino, Tricolores con Pilares y en la última Pilares con Deportivo GUS, Cuadro Nacional, El Porvenir y Deportivo Argentino enfrentando a Tricolores en la zona B de la Copa de Oro, Montecomán-Huracán, Rincón de la Tuel, Constitución y Pedal-Villatuel será la primera fecha, en la segunda Pedal con Montecomán, Villatuel, Rincón de la Tuel y Constitución-Huracán en la tercera fecha Montecomán contra Constitución, Huracán con Villatuel y Rincón de la Tuel con Pedal en la cuarta Rincón de la Tuel con Montecomán, Pedal enfrentando a Huracán y Villatuel enfrentando a Constitución y en la última Montecomán enfrentando a Villatuel, Constitución enfrentando a Pedal y Huracán será local de Rincón de la Tuel. En la Copa de Plata, primera fecha, Calle Larga con las paredes Centro Formativo de Malargue con Cuadro Venegas y Villa 25 de Mayo con Academia en la segunda Academia Centro Formativo Malargue, Cuadro Venegas Calle Larga y Las Paredes La Llave tercera fecha, La Llave, Cuadro Venegas, Calle Larga Academia y Centro Formativo Malargue con Villa 25 de Mayo cuarta fecha, Villa 25 de Mayo con Calle Larga, Academia con La Llave y Cuadro Venegas Las Paredes en la quinta fecha, Las Paredes con Academia, La Llave, Villa 25 de Mayo y Calle Larga con Centro Formativo Malargue sexta fecha, Centro Formativo Malargue con La Llave, Villa 25 de Mayo con Las Paredes Academia, Cuadro Venegas y en la última, Cuadro Venegas, Villa 25 de Mayo, Las Paredes, Centro Formativo Malargue y La Llave enfrentando a Calle Larga. En la zona B de la Copa de Plata, Vallofet San Martín, Quiroga El Tropezón y El Globito San Luis la primera fecha, la segunda, San Luis Quiroga, El Tropezón, Vallofet y San Martín, San Luis Gonzaga en la tercera, San Luis Gonzaga, El Tropezón, Vallofet, San Luis y Quiroga, El Globito cuarta fecha, El Globito, Vallofet, San Luis, San Luis Gonzaga y El Tropezón con San Martín de Salto de las Rosas quinta fecha, San Martín con San Luis, San Luis Gonzaga, El Globito y Vallofet, Quiroga sexta fecha, Quiroga, San Luis Gonzaga, El Globito, San Martín y San Luis, El Tropezón Y en la última, el tropezón con el Globito, San Martín con Quiroga y San Luis Gonzaga con Bayo Fe, para que ustedes lo tengan en cuenta. El programa de partidos para este fin de semana, Calle Larga va a jugar de local, a las 13 juega la séptima, 14.30 va a jugar la sexta y a las 16.30 la quinta, Calle Larga con las paredes. En cancha de la Villa, 25 de mayo a las 13 juega séptima, 14.30 la sexta, 16.30 la quinta, Villa 25 de mayo enfrentando a Academia. En cancha de Bayo Fe, se va a jugar a partir de las 13 la séptima, 14.30 la sexta, 16.30 la quinta, Bayo Fe enfrentando a San Martín. En cancha, eso es lo que va a suceder el día sábado. El domingo, a las 9 juega séptima, 10.30 juega la sexta y 12.30 la quinta, Tricolores, El Porvenir. El día domingo, en cancha del Deportivo Gus, séptima, sexta y quinta, 13, 14.30 y 16, respectivamente, Deportivo Gus enfrentando a Deportivo Argentino. En cancha de Rincón de la Tuel, van a jugar a las 15, la séptima. A las 16.30 la quinta, Rincón de la Tuel, enfrentando a Constitución. En cancha de Cuadro, Venegas, 15 horas, la séptima, 16.30 la sexta, Centro Formateo Malargue con Cuadro, Venegas. En cancha de Huracán, a las 15 horas juega la séptima, a las 16.30 la sexta, El Globito con San Luis. Y en cancha de Quiroga, 13 horas para la séptima, 14.30 la sexta, 16.30 la quinta, Quiroga, enfrentando al equipo de El Tropezón en el programa de partidos. Para el día miércoles se completa esta primera fecha en cancha de Cuadro Nacional. A las 13 juega la séptima, 14.30 la sexta, 16.30 la quinta, Cuadro Nacional con Pilares. Cancha de Montecomán, el día miércoles, 13 horas a la séptima, 14.30 la sexta, 16.30 la quinta, Montecomán, Huracán. Y en cancha de Pedal, a las 13, la séptima, 14.30 la sexta, 16.30 la quinta, Pedal, enfrentando a Villa Tuel. Cerramos con el fútbol infantil, que se va a jugar en cancha de la Villa 25 de Mayo, donde va a ser las veces local aviadoras. A las 9 comienza la actividad, con el partido Villa 25 de Mayo, Las Paredes A, en octava división. A las 9 en cancha número 2, en novena división, El Tropezón, Las Paredes. 10.30 en octava, San Martín, con Las Paredes B. 10.30 en cancha número 2, octava división de aviadores, con El Tropezón. El programa de partidos continúa el domingo a las 12, en novena división, Deportivo Argentino B, con San Martín de Salto de las Rosas. Y en la cancha número 2, octava de Barrio Nimeco, en El Porvenir. 13.30, juega novena división, El Porvenir, con Villa 25 de Mayo. 13.30 en cancha número 2, octava división de Constitución, con Deportivo Argentino A. A las 15, en novena, Quiroga, con Montecomán. Y en novena, Deportivo Argentino A, con San Luis. Se cierra la jornada, 16.30 en cancha de La Villa, octava división de San Luis, con Montecomán. Octava división de Calle Larga, con Deportivo Argentino B. En cancha de Cuadro Nacional, el día domingo, a las 9, comienza octava de Pilares A, con Huracán B. Y en la cancha número 2, novena de Huracán A, con Pilares A. 10.30, octava de Pilares B, con Huracán A. 10.30 en la cancha número 2, novena de Cuadro Nacional, con Huracán B. A las 12, novena de Pilares B, con Bayofet. En la cancha número 2, octava de Cuadro Nacional, con el Deportivo Gush. A las 12 horas, van a jugar Cuadro Nacional, con Deportivo Gush A, y Pilares B, con Bayofet. Decíamos 13.30 en octava, San Luis Gonzaga, con Bayofet. Bayofet, 13.30 en la cancha número 2, Cuadro Venegas, con Deportivo Gush B, en octava división. A las 15, novena, Cuadro Venegas, con Pedal B. A las 15, en la cancha número 2, octava de Pedal A, con Rincón de la Tuela. Y se cierra la jornada con dos partidos. A las 16.30, siempre hablando de la cancha de Cuadro Nacional. Novena de Barrio Unimeco, en Pedal A, 16.30 en la cancha número 2. Pedal B, en octava, enfrenta a Rincón de la Tuela. Ha sido todo el repaso de lo que se nos viene para el fin de semana. Comienzo de la Copa de Oro, Copa de Plata, y por supuesto sigue el fútbol infantil, que había sido suspendido el fin de semana pasado por la lluvia. Así que estaremos repasando todo el día miércoles, lo que deje la primera fecha. Hay que decir también, para tener en cuenta, que quedan muy pocos días, para que termine el mes y el año, obviamente, que empiezan los cuyanitos. Así que para tenerlo en cuenta, que seguramente habrá fecha entre semana también, para cortar y poder meter la mayor cantidad de partidos posible. En principio, la Copa de Oro se va a disputar a cinco fechas, una sola rueda, todos contra todos, clasificarían el primero y segundo de cada zona, para enfrentarse en semifinales y finales, buscando los campeones de cada una de las divisiones. En la Copa de Plata son siete fechas, seis juegan y una quedan libre. Los primeros de cada zona se enfrentan entre sí, para saber cuáles son los ganadores en cada una de las divisiones de la Copa de Plata. Así está, bueno, ideado el formato en principio. Decimos así en principio, porque obviamente hay que ver el tema de los tiempos y todo lo más, si no se termina modificando. Así que estaremos al tanto de cualquier cambio que pueda surgir en la Liga San Rafael de Fútbol. Gracias por estar ahí, gracias Laura. Nos reencontramos el próximo miércoles con una nueva edición de Crack del Futuro. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!